Cuando yo digo que mi mamá nació en 1931, ella no tenía el nombre que tiene hoy. Hoy se llama Nehama. Tenía ese nombre, es su nombre oficial, es el nombre hebreo, pero todo el mundo le llamaba Hela, que es un nombre en polaco, como Helena o algo así. Y durante la guerra tenía otro nombre, pero después lo voy a contar eso. Nació en Lublin, una ciudad en el este de Polonia, en una calle que se llamaba la calle Ancha, Xeroca. Y esa calle ya no existe. Era una de las calles más, una de las calles principales del barrio judío en Lublin. Y en Lublin, antes de la guerra, vivía 43 mil judíos. Y la población de la ciudad era 120 mil. Sí, la verdad eran muchos judíos antes. Y bueno, actualmente digo, es que suele la casualidad, ¿no? De que, bueno, los que escucharon mi historia de mi familia, también mis antepasados, mi bisabuelo y todos ellos eran de Lublin, del área de Lublin en Polonia. Y pues bueno, lamentablemente después de la guerra, pues sí, casi no quedaron nada de judíos. Hoy día hay como 40 judíos en Lublin, 40, 50, algo así. Sí. Pero por eso estamos haciendo esto, ¿no? Para recordar y que la memoria de Lublin también esté de los judíos de Lublin. Ok. Y Leora, quiero preguntarte también, ¿cómo fue la infancia de tu mamá cuando era niña ahí en Lublin? ¿Cómo era su familia? ¿Era religiosa? Sí. Ellos, como dije, ellos vivían al principio en la calle Xeroca, en medio del barrio judío. Pero después de unos años, los negocios de mi abuelo, porque él tenía dos fábricas, una fábrica de velas y otro de químicos. Y tenía éxito en sus negocios. Así que ellos se mudaron a vivir en un barrio donde los judíos vivían al lado de los cristianos. Pero mi madre dice que aún si había cristianos en su edificio, ella no conocía a los cristianos. Y su familia era interesante de punto de vista de religión, porque su madre, mi abuela, venía de una familia religiosa. Pero mi abuelo era huérfano desde la edad de 14 años. Y él tenía que cuidar a sus hermanos menores. Así que él no era religioso. Entonces, en su casa, porque los judíos comen kasher, kosher, no sé en español si hay una palabra. Y tenían los platos para carne, los platos para leche y los platos para el cerdo que mi abuelo comía. Así que era una situación un poco... Creo que había otra gente que tenía esa situación. Yo he oído, pero no la mayoría. Los abuelos de mi madre, mis bisabuelos, eran muy religiosos. Cuando ellos venían a visitar, a la familia tenía que cuidar a todas las leyes de Shabbat y las cosas así. Sí, es interesante, ¿no? Pues como llevaban su vida, tal vez no eran 100%, ¿no? Como tú dices, con las tradiciones y todo. Pero bueno, claro que sí. ¿Y cuántos años ella tenía cuando empezó la guerra? ¿Cómo cambió su vida también cuando empezó todo esto de la ocupación nazi? Ella tenía ocho años cuando los alemanes invadieron a Polonia. Y como sabes, ellos empezaron a poner restricciones o prohibiciones sobre los judíos, a los judíos. Por ejemplo, ellos no podían ir a la escuela. Para mi madre eso fue... Aquí vemos la foto, la única foto que tenemos de mi madre del tiempo de la guerra. A ella no le gustaba mucho ir a la escuela, así que se alegró que no tenía que ir. Pero mi abuelo creía que la educación era una cosa muy importante, así que él tomó una maestra, Hella Trachtenberg, que tenía el mote chuchka. Chuchka quiere decir cerdito. Y no sabemos por qué tenía ese mote, pero a mi mamá mucho le gustaba chuchka y era como una guía moral para ella. Aún después de la guerra, muchas veces ella pensó, ¿qué había hecho chuchka en esa situación? Y puedo, no sé si quieres que... Yo puedo continuar con la historia. Está bien, ahorita si quieres te pregunto más, pero sí, entonces fue muy importante, ¿no? Esa maestra para su desarrollo y más también en la guerra, por lo que nos dices y también que escuché un poco de su testimonio. Que, bueno, también si alguien quiere escuchar lo de boca de ella, podemos después mandarles el video, ¿verdad? De ella hablando de su vida. Pero, bueno, también quisiera preguntar como, ¿qué experiencias como impactantes ella te contó sobre su infancia en la guerra? O sea, cosas que ella veía o que tenía que hacer para sobrevivir su familia, por ejemplo, no sé. Ella no contó nada porque ella no hablaba de la guerra durante 30 años y no sabíamos que era de que nació en Polonia, creo, pero no mucho más que eso. Y solamente cuando yo tenía 16 o 15 años, ella empezó a leer, ¿cómo se dice? Memoirs, memorias de otros sobrevivientes. Y entonces ella dijo que sus memorias empezaron a rogar que ellos también quieren estar en el papel. Y ella empezó a escribir sus memorias y el libro Dry Tears, Lágrimas Secas, es un libro que cuenta su experiencia. Y yo conocí lo que pasó con ella durante la guerra cuando leía el libro. No es que ella nos sentó y dijo, hoy voy a contar, no. Teníamos, mi hermano y yo, que leer el libro como todos. Y en el libro yo sé que ellos tenían que mudarse al gueto a un cierto punto. Y en el gueto en Lublin, ellos tenían que vivir con otra familia en dos habitaciones. Y la otra familia era una familia religiosa. Entonces, mi abuelo hizo su bacón, cocino, no sé cómo se dice, en este piso donde vivía también la familia religiosa. Y un día, el 16 de marzo 42, mi abuela vino a casa en una estada muy agitada porque ella era criada en casa de una familia alemana. Y la esposa, la mujer de esa familia, había llegado diciendo que tenéis que salir del gueto porque iban a empezar el gueto hoy día. Y ellos tenían que hacer una decisión, decidir de repente si iban a creer a esa mujer. No es como, hoy si alguien venía y decía a mí, tienes que salir de tu casa. Yo creo que, yo diría, pues tengo que pensar de qué estás hablando, voy a tomar tiempo a pensar si tienes razón. Pero no había, like, the luxury, luxus, no sé, de hacer eso en esos tiempos. Tenían que, to act, actuar. Entonces, se mudaron a una de las fábricas de mi abuelo y vivían allí unos meses, más que seis meses, creo, ocho meses tal vez. Porque en Lublin, yo creo que sabes eso, Sam, que el gueto, había otra calle principal, Lubartowska, la calle Lubartowska. Y un lado de la calle era gueto, el otro lado donde mi abuelo tenía una fábrica no era gueto. Entonces, ellos estuvieron allí y estaban allí. Y mis abuelos y mi tía trabajaban, pero mi madre era demasiado pequeña para trabajar. Entonces, ella solía mirar desde la ventana, ella podía ver el convento al lado de la fábrica donde los huérfanos vivían. Y ellos jugaban afuera, pero ella no podía salir porque era judía y se puso deprimida. Y quería ir a visitar a Chuchka, su maestra. Chuchka vivía en otro gueto, porque había el gueto en la ciudad de Lublin y otro gueto, Maidan Tatarsky, un poco fuera de la ciudad. Y ella rogaba a sus padres, puedo ir a visitar a Chuchka. Y ellos dijeron que sí. Para mí es increíble que dijeron que sí, porque era muy peligroso estar allí en Maidan Tatarsky, pero ella era verdaderamente deprimida. Se fue a visitar a Chuchka por no sé cuánto tiempo, semanas tal vez. Y disfrutó allí porque habían otros niños y podía correr con los niños. Y ella dijo aún que ese grupo de niños, ellos aprendieron algo sobre las relaciones entre mujeres y hombres. Porque solían sorprender amantes en medio de lo que estaban haciendo en el gueto. Porque todo, a veces gente piensa que, oh, en el gueto todo el día la gente era triste. Y sí, era una situación muy, era una tragedia, pero la vida continuaba y había amor y todo lo que hay en la vida. Un día mi abuela vino a Maidan Tatarsky porque había escuchado que iba a haber una redada, lo que los alemanes solían hacer cuando entraron y solían matar, asesinar a los judíos. Pero mi abuelos, pero mi madre decía, no, quiero estar un día más. Y mi abuela dijo, ok, un día más. Pero a las cuatro de la mañana se despertaron porque los alemanes vinieron y ellos tenían que encontrar un lugar para esconderse. Y mi abuela se fueron de sitio, de un sitio a otro sitio y al principio todo el mundo decía, no, no tenemos tiempo, no tenemos espacio. Por fin, en un lugar dijeron que podemos tomar la niña, pero no hay lugar para usted. Y mi abuela dejó a mi madre en ese sitio. Así que durante toda la redada mi madre estaba ahí sin saber, con extranjeros, con gente que no conocía, sin saber si iba a ver a su madre después. Sí, y ella como niña, en sus memorias, bueno, dices que no lo supiste hasta que la leíste, pero ella no cuenta como qué es lo que ella sentía o imagínate ser una niña, ¿no? Y que te separen de tus papás y tengas que estar con personas extrañas ahí escondiéndose. ¿Ella menciona algo sobre eso? ¿Qué es lo que ella sentía o pensaba? La parte más difícil de esa experiencia que ella cuenta es que después, cuando podían ya salir del sótano, ella veía los restos de los bebés que estaban allí afuera porque la gente tenía que dejar a los bebés en la calle porque no, ellos, hay una posibilidad de que iban a llorar. Entonces, y los alemanes habían asesinado a los bebés y mi mamá tenía que ver el resultado de eso. Y claro, para cada ser humano eso es una cosa horrible ver, pero para una niña de 11 años, aún más, creo. Sí, sí, pues que te dejen ahí, ¿no? Sin tus papás y no sepas qué está pasando. Ella obviamente se sentía muy sola porque, bueno, la pudieron esconder. Yo quiero preguntarle también eso. ¿Cómo es que sus papás podían esconderla en la fábrica sabiendo que, bueno, los niños normalmente pues no, se los llevaban porque no servían para trabajar? Sí, oh, quiero decir que su madre sí sobrevivió y su familia nuclear era, oh, esos son mis abuelos cuando se casaron antes de la guerra, por supuesto, en los años 20, tal vez 20, 26 o algo, porque mi tía nació en 27. De esos 43 mil judíos en Lublin, solamente tres familias nucleares sobrevivieron. Sí, y la familia de mi madre era una de esas familias. No sé exactamente la respuesta de tu pregunta, cómo podían estar en la fábrica o por qué no, no... Es que en ese momento, si recuerdo bien, la fábrica era dirigida por un alemán, un Volksdeutsch. Eso era como una persona que tenía raíces alemanes en Polonia y tal vez por eso, no sé. Sí, porque claro que es impactante en lo que tú dices, ¿no? Que su familia fue una de las únicas tres familias de Lublin que sobrevivieron. Bueno, no sé si es específicamente de la ciudad de Lublin o de la región de Lublin, ¿no? Porque en el caso de mi familia, bueno, no, en ese tiempo ya no vivían en Lublin, pero sí varios de los antepasados, o sea, familiares de mi bisabuelo, pues ellos sí fueron asesinados. Pero bueno, ellos no vivían en Lublin en ese tiempo, entonces no podría decir tampoco. Pero lo que sí... Pero Operation Reinhardt, que era el comienzo de la asesinación de los judíos polacos, empezó en Lublin y por eso... El porcentaje de judíos que sobrevivieron allí era aún más bajo que el número que ya es bajo de los judíos que sobrevivieron en toda Polonia. Sí, sí, lamentablemente es una ciudad, ¿no? Que pues la mayoría de los judíos pues sí fueron deportados, asesinados, etcétera, en el holocausto. Pero tú, ¿tú sabes cómo es que no los mandaron a ningún campo de concentración? Por ejemplo, pues ahí en Lublin está Maida, Nick, Belchitz. ¿Por qué, no sabes por qué razón ellos no los mandaron a algún campo? Porque salieron del gueto cuando esa mujer alemana dijo que hay que salir y después, ¿por qué? Porque mi abuelo decidió que ellos tenían una oportunidad, una oportunidad, no sé, de sobrevivir, que era más probable que iban a sobrevivir si hubieran salido de... I don't know, mi gramática, no sé, pero había que salir de Lublin para tener más oportunidad de sobrevivir. Mi tía y mi madre podían, decimos en inglés, to pass, pasar, como cristianos. Y eso fue muy importante porque tenían ojos azules y pelo rubio y hablaban muy bien el idioma polaco. Porque mi abuelo insistía en casa que hablaran polaco solamente. Pero mis abuelos, no, mis abuelos tenían acento, hablaban mejor el yiddish. Y por eso él decidió que tenían que salir de Lublin y buscar papeles falsos para mi madre y mi tía. Ok, entonces la fábrica donde ellos trabajaban estaba fuera de Lublin o eso era otra cosa? No, no, no sé si conoces la calle Lubartowska, pero eso está en Lublin, pero como yo dije, la fábrica era en el lado de la calle que no era gueto, el otro lado de la calle era gueto. Ellos salieron de allí por tren y mi abuela se vistió como viuda con la vela aquí porque no quería hablar, porque era peligroso para ella hablar, porque no hablaba muy bien el polaco. Y mi mamá tenía un, ¿cómo se dice? ¿Doll? Muñeca. Una muñeca, sí. Tenía, ah, la abuela de mi amiga tenía un restaurante en Madrid, la muñeca china. Ok, tenía una muñeca, ¿por qué? Porque los niños judíos no tenían muñecas y eso era como otra señal a la gente que esa chica no es una niña judía. Wow, sí, sí, es interesante eso, ¿no? Pues todo eso que tenían que saber para, digamos, que hacerse pasar como tú decías, como tal vez cristianos o polacos. Entonces, a tu mamá y a tu tía les consiguieron papeles falsos. Sí, sí, dos veces, por poco tiempo tenía el nombre Pelgaria o algo así, no sé, pero por la mayoría del resto de la guerra, ella era Criscia, como Cristina, Criscia Bloch. Y tú preguntaste sobre sus emociones y lo más difícil para ella era cuando estaba con una familia en Otwock. Otwock es como media hora de Varsovia. Y al principio estaba con su hermana, pero su hermana se fue para buscar un lugar, un mejor lugar donde toda la familia podía estar juntos. Y ella se quedó sola en esa familia. Y la mujer de la familia, Marta, era muy, muy, no sé cómo decir, era maltratador. Y era muy difícil para mi madre, tenía hambre, no sabía si iba a ver a sus padres otra vez. Y esa época era muy difícil. Ella mojaba la cama y Marta gritaba todo el tiempo. Y una vez, cuando Marta no estaba en casa, mi mamá tenía hambre, así que cortó un pequeño pedazo de pan. Y cuando Marta vino a casa, empezó a gritar, ¿cómo puedes tomar pan cuando todo el mundo tiene hambre? Y mi madre al principio no entendía cómo sabe, porque era como un pedacito de pan. La próxima vez cuando Marta salió, mi mamá miró el pan y vio que Marta había hecho cruces, pequeños cruces, en el lado, no sé, no sé, del pan, y así sabía. Entonces, mi abuelo había dado dinero a mi madre y se fue a comprar bollos, panecillos, no sé. Y se fue a la iglesia para comerles. Y yo fui con, conoces tal vez, se llama VTEC en Brahma Grotzka, fuimos juntos a esa iglesia. Y era, puedes imaginar, una experiencia muy fuerte sentarme en la misma iglesia donde mi madre tenía que, en secreto, comer su pan. Sí, guau, yo creo que, pues, tuvo que ser muy difícil, porque de por sí era la guerra, como tú decías, tuvo que esconderse, separarse de sus padres. Pero aún así, digamos que esa familia que la cuidó, la trataba mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue muy difícil para ella. Pero, bueno, en cierto modo, el que la tuviera esa familia, pues, ayudó, ¿no? A que ella también pudiera sobrevivir. ¿Con cuántas familias estuvo escondida? ¿Estuvo con más familias? Sí, mi tía encontró en Kielce, que mucha gente conoce porque había un pogrom allí en 46, pero en Kielce, otra familia, la familia de la hermana de Marta. Entonces, ellos tenían que sacar a mi madre de la casa de Marta, pero sin decir que están haciendo eso. Así que decían que mi abuela era enferma y mi mamá tenía que viajar para estar con ella o algo así. Y aún dejó mucha de su, no tenía mucho, pero una de sus, una parte de sus cosas, de sus vestidos y todo eso. Y se fueron a Kielce. Entonces, esas familias salvaron a mi, a la familia de mi madre para dinero. Pero eso, y por eso era muy importante no decir a Marta que iban a sacar su, ¿cómo se dice? Income, you know, así estaban haciendo dinero de esos food things ingresos. Creo que se llamaban en esa época, ¿cómo se dice? Cat. Gatos, gatos. ¿Gatos? Sí, estaban sacando su, su gato. Y, pero sabemos que en Polonia, si tú tomaras un, un judío en su casa, ellos era un, there was a death sentence. Una sentencia de muerte. Sí, sentencia de muerte. Y en Kielce, mi madre, el dinero empezó, iba a acabarse. Entonces, mi abuelo sabía que tenía que pensar en algo, porque si no hay dinero, ellos van a tenerlos ahí en casa. Así que, él inventó un plan que mi abuela empezó a, a hornear bollos durante la noche. Y durante el día, mi madre se fue al mercado para vender los bollos. Guau, entonces, con ese dinero es lo que planeaban para pagarle a las familias, ¿cierto? Para que los pudieran esconder. Entonces, bueno, qué mal que esas familias lo hacían nada más por dinero, ¿no? Pero, bueno, por lo menos gracias a ellas fue que, pues, que pudieron sobrevivir. Eran familias, me imagino, católicas, cristianas, ¿verdad? Católicas, católicas, sí. Y mi madre tenía que aprender cómo rezar y todo eso. Y aún hoy, a veces, hace eso cuando hay algo difícil, ¿sabes? Y se fueron, se fueron a la iglesia, en su libro, en Dry Tears, ella cuenta cómo era Navidad, sí. Allí en Kielset, estaban bastante cercas. Eran doce personas, cuatro de la familia de mi madre y ocho de esos polacos católicos. Pero eran bastante cercas. Había un buen sentimiento entre ellos. Buena relación. Buena relación, sí. Y, bueno, después de que estuvieron escondiéndose, ¿por cuántos años estuvieron escondiéndose en, por ejemplo, en las casas y todo esto? Salieron de Lublin en 42 en noviembre, creo. Y estuvieron hasta 45 en Kielset. Ok, y después de que terminó la guerra, ¿qué, ellos qué hicieron? Su familia, ¿qué pasó con ellos? Cuando la guerra se acabó, la familia pidió que no decir nada a los vecinos. Y ahora entendemos que tenían miedo de lo que iba a pasar, pero mi madre sentía triste que ellos no estaban orgullosos de lo que habían hecho. Y después volvieron a Lublin. No sé si dije, creo que dije que la calle donde mi madre nació, Xeroca, no existe hoy. Pero también la calle donde vivía cuando entraron los alemanes, la calle Piarska, también tampoco existe hoy. Cuando ellos llegaron en 45, creo que podían haber visto que solamente una pared de su edificio quedaba. He visto una foto de 44 que parece así, solamente con una pared. Mi madre escribe que ella no sabe exactamente por qué regresaron a esa calle, porque era un piso aquilado, no era su propiedad. Pero entonces regresaron a la fábrica y habían dado sus cosas, sábanas, platos, todas las cosas de la casa al hombre que cuida, like custodian. Custodiaba, sí. En custodia. Custodia, sí, que limpia y todo eso. Y ellos durmieron la primera noche en casa de ese señor y mi madre veía que los platos son nuestros platos, los vasos, nuestros vasos, las sábanas, nuestras sábanas. Y miró a su padre y mi abuelo hizo un señal que no hay que decir nada porque... Y después dijo que mejor que esas cosas son con esa gente que con los alemanes. Y por poco tiempo mi abuelo volvió a ser jefe de la fábrica, pero entonces había gente... Polonia después de la guerra todavía no era un lugar seguro para los judíos y querían asesinar a mi abuelo y tal vez a mi madre y mi tía también. Mandaron a mi madre y mi tía a Łódź, otra ciudad en Polonia para estudiar, pero después mi abuelo decidió que tenían que salir y salieron y se fueron para Alemania. Pero quería decir otra cosa sobre las relaciones con esa familia en Kielce porque era muy interesante. Mi abuelo era una persona muy inteligente, muy... No solamente inteligente, pero como sábado se dice, sábado, like wise, wise. Ah, no, sabio. Sabio, sabio, sí, sabio. Y cuando ellos tenían problemas, por ejemplo, una pareja de esas ocho personas tenían problemas entre el hombre y la mujer y ellos se fueron a mi abuelo para ayudar. Pero él era un judío escondido con esa familia, pero de todas formas tenía como una posición de honor. Otro ejemplo, cuando ellos recibieron mantequilla, un pedacito de mantequilla para doce personas, fue mi abuelo que tenía el papel de cortar y dividir la mantequilla a todos. Y para mí eso es muy interesante. Después de la guerra invitaron a Basha. Basha era la hija que tenía 16 años de la familia y ella iba a casarse. Mis abuelos invitaron a Basha a Lublin para darle su trousseau, la ropa para la boda y todo eso. Y después no escucharon nada. Ellos pensaron que no, que la familia en Kielce no había invitado, no les había invitado a la boda. Pero 65 años después, yo supe que Basha no se casó con ese señor. No había una boda. Y porque Vitek y yo y mis hijos fuimos a conocer a gente de esa familia. Oh, sí que es muy interesante, ¿no? Ya después que, ajá, ya tú después, lo que te quería preguntar justamente es eso. Que si después tú ya investigaste más sobre la familia de tu mamá y todo esto. ¿Sobre la familia de mi mamá o la familia que salvó a mi mamá? Bueno, me refiero como a la historia en general. Porque yo creo que, yo quiero contar sobre el contacto que teníamos, que tuvimos con la familia. Sí, claro. Un día en Kielce, en los años 90, había un grupo de turistas de Israel. Y Basha, esa Basha, estaba sentada en su terraza. Y ella gritaba a ese grupo, ¿alguien puede ayudarme? Y una mujer, que se llamaba Miriam, no recuerdo su apellido. Ella empezó a hablar con Basha. Dijo que tal vez puedes encontrar en Israel dos hermanas que estuvieron con mi familia durante la guerra. Su nombre era Bavnik. Y esa mujer, Miriam, dijo, claro, voy a ayudarte. Pero mi madre ya no vivía en Israel. Su hermana sí vivía en Israel. Pero ninguna de las dos tenía el apellido Bavnik. Pero lo que pasó es que yo vivía en Israel durante los años 90. Yo tenía una amiga allí, Shosh Bavnik, de Argentina. Y ya no éramos muy amigas. No la había visto mucho tiempo. Pero esa Miriam encontró el nombre de Shosh en el libro de números. Y llamó a Shosh y preguntó si eso tiene que ver con su familia. Shosh dijo, no, pero creo que conozco la familia. Entonces dio a esa mujer, Miriam, mi número. Es increíble, creo, porque es como una casualidad. Que tenía una amiga con el nombre Bavnik. Entonces, porque Basha no tenía teléfono. Solamente dirección. Y mi tía y mi madre empezaron a mandarle dinero. Ella tenía cáncer. Era ya bastante enferma. Eso es un capítulo en los años 90. Pero en 2010, Vitek, que es un polaco que trabaja en recordar los judíos en Lublin. No sé si la gente aquí conoce Brahma Grotska, pero es una organización allí. Él es el vice director. Él es muy amigo mío. Él escuchó que alguien de esa familia está buscando a gente de la familia de mi madre. El alguien era Valdek. Valdek era bebé cuando mi madre estaba allí. O tenía como dos años, un año y medio, dos años. Y había unas muy buenas relaciones entre Valdek y mi madre. Porque la madre de Valdek y Yadviga, su hermana Jutka, ella no cuidaba muy bien a los niños. Y muchas veces mi madre y mi abuela solían cuidar a los niños. Entonces, Vitek tenía la dirección de Valdek y fuimos a conocer a Valdek. Y también fuimos a buscar a Yadviga. Porque Yadviga vivía en Otwodsk, donde la primera familia estaba al principio. Y era febrero. Había mucha nieve y entramos en una calle muy estrecha, muy pequeña. Teníamos que salir del coche porque el coche no podía ir con la cantidad de nieve que había. Y acercamos a una casa muy sencilla, con un perro afuera que gritaba. Y salió de la casa una vieja mujer y preguntó, ¿qué queréis? Y mi Vitek dijo, estamos buscando una familia que escondió durante la guerra, dos hermanas. Y la mujer preguntó, ¿cómo se llamaban? Y Vitek empezó a decir, Krisha, que era el nombre de mi madre, Krisha. Y ella dijo, sí, tengo fotos. Ella tiene fotos. Era increíble. Se fue a la casa y regresó con una foto de mis abuelos y una foto de mi tía. Y al revés, ellos habían escrito algo a la familia. Entonces yo vi la letra, la escritura. La escritura de mi abuelo y de mi tía, 65 años después de toda esa historia. Era increíble. Y preguntamos, ¿tal vez recuerdas algo, lo que pasó durante la guerra? Y ella dijo, no, era muy pequeña, no recuerdo. Lo que es interesante es que Valde, que era más pequeño, dice que sí recuerda, que recuerda a mi madre. Entonces, Yadviga dijo, pero tal vez mi mamá recuerda algo, tal vez mi mamá puede hablar. Mamá, que era otra vez increíble que la mamá vive, la mamá todavía no ha muerto. Voy a preguntar si puede recibir gente. Entonces, estamos esperando. Y mi hijo Liam tenía 16 años y estaba grabando film. Entonces, yo sé exactamente lo que decimos. Yadviga vino y Vitek dice, oh, creo que la respuesta no es positiva porque yo puedo ver en la cara. Pero ella dijo, sí, por favor, puedes entrar. Y entramos en la casa y estuvimos. Era increíble. Sí, yo creo que es muy importante lo que tú hiciste, ¿no? Ir a los lugares donde estuvo tu familia y descubrir toda esa historia. Digo, como sabes, me identifico en mi familia y nos identificamos con eso. El estar en los mismos edificios donde vivieron, que alguien que vive ahí actualmente te diga que sí, ¿no? Conocieron a ellos. O bueno, en tu caso, ellos fueron los que los salvaron en cierto modo, ¿no? Porque los escondieron ahí. Yo creo que es muy importante. Entonces, nada más quiero que, a ver, tú me digas para ti, ¿por qué crees que es tan importante que a todos nos dé esa curiosidad por investigar sobre nuestras raíces? Porque creo que muchas veces no conocemos nada. Solo sabemos que, ay, sí, mi abuelo, mi bisabuelo se llamó así, pero no sabemos como la historia de sus, ajá, sus historias. Primero quiero decir que hace un año, el hermano de Vitec que vive en Otvots, que es otra casualidad, me mostró, mostró, he showed me, mostró, mostró la casa, la misma casa donde, y es una pena que no te mandé, se me olvidó mandarte esa foto. Yo, cuando yo fui primera vez a Polonia, no fui para buscar raíces o algo así. No, yo no pensaba mucho en eso, creo. Pero yo creía que ser judío y ser polaco eran dos cosas completamente separadas. Lo que he aprendido desde 2005, cuando fui por primera vez, es que no es verdad que tengo raíces allí muy fuertes. Y empezó en ese, ¿por qué fui? Porque Lágrimas Secas, Dry Tears, el libro de mi madre fue traducido en polaco, y ella hacía un book tour. Entonces, mis padres invitaron a mí a acompañarles. Y dije, sí, ¿por qué no? Pero no creía que iba a encontrar en Lublin, gente no judía, que está cuidando la memoria de mi gente, de mi familia. Y eso es lo que Vitek y Tomek y toda la gente que trabaja en ese lugar que mencioné, Brahma Grotska, hacen. No son judíos, pero para ellos es muy importante cuidar la memoria. Hay una palabra bestia, no sé, las hermanas de mi abuela y sus hijos, y todos eran asesinados durante la guerra. Y yo no estaba haciendo el espacio para ellos, pero esa gente sí lo estaban haciendo, eso. Y fue para mí una cosa muy importante. Yo cambié toda la vida cuando aprendí lo que estaban haciendo. Porque muchos judíos tienen sentimientos muy negativos contra los polacos. Y entiendo eso, porque hay mucho dolor y muchas experiencias horribles que sus familias pasaron allí. Pero hay que ver que también hay gente que están haciendo cosas increíbles y cruzando barrios, no barrios, barriers. Barreras. Barreras, cruzando barreras entre gente. Que no hay que decir, yo soy judía, tú eres católico. Somos seres humanos y eso es lo más importante. Sí, exacto. La verdad, ahorita que lo dices, yo también, cuando contamos la historia de mi familia, lo mencionamos. Y yo siempre hablo de Brahma Grotzka. Nosotros también estuvimos ahí. Es una organización que, como dice Leora, tiene una labor súper gigante, importante e increíble, como dice Leora. Porque ellos son polacos. No son judíos, solo son polacos. Y todo lo que llevan ahí, toda la investigación que han hecho, todo el material que tienen para recordar, para tener la memoria de los judíos en Lublin. Que, como dijimos, la mayoría de ellos, pues, desaparecieron, fueron asesinados en el holocausto. Pero su memoria está ahí, resguardada por esta organización no judía. La verdad, su labor es increíble. También hacen luego conferencias ahorita online, ¿verdad? Pero cada ciertos años, ahí es donde conocí a Leora, hacen unas reuniones que se llama Lubliner Reunion, que es para conocer más de cómo investigar la genealogía de tu familia, ir a los pueblos cercanos donde ellos nacieron, vivieron. Y es muy importante lo que decía ella, porque luego se tiene un estigma de que hay muchos judíos que sí, claro que tienen razón, en cierto modo, si les pasó una experiencia de que piensan que los polacos son malos. Pero hay que ver, como dice Leora, que no todos son iguales y que están haciendo esta gran labor. Y bueno, como última pregunta mía, para pasar a las del público, yo te quería preguntar, Leora, que para ti, como hija de sobreviviente y todo eso que has experimentado, ¿qué significa? Digamos, la frase que hemos escuchado tanto del holocausto, que es never again, que en español sería como nunca más. O sea, para ti, ¿qué significa eso? Y tú, ¿qué estás haciendo al respecto? Que yo sé que tienes un proyecto muy bonito. ¿Cómo se dice? Unfortunately, desafortunadamente. Desafortunadamente, habían otros casos de genocidios. ¿Cómo? Genocidios. Genocidios. Después del holocausto. Así que, a mí no me gusta mucho el, a veces tengo el sentido de que el never again es un poco vacío. Solamente decir eso. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que tú estás haciendo, Sam, es una respuesta. Hay que contar las historias. Hay que, lo que yo no quiero olvidar son, es la gente, la gente, las personas que vivían. Claro, no puedo conocer a todos. No, no tenemos. Hay muchas historias que nunca vamos a conocer. Pero, una vez, hace poco, yo escuché un hombre en el mundo del holocausto que dijo que él está esperando el día en que no necesitamos museos del holocausto. Y yo entiendo lo que estaba diciendo, pero para mí, siempre vamos a necesitar contar las historias de la gente. Queremos conocer a la gente porque si no, estamos logrando lo que los alemanes querían. porque ellos no solamente querían asesinar a la gente, pero también a la memoria. No podemos llevar a la gente a la muerte, no podemos hacer nada, pero podemos hacer algo que tiene que ver con la memoria. Y eso, y por ejemplo, si Tomek Pietrashevich, que es el director de Bramagrotzka, escuchó cuando era niño pequeño una historia de su maestra de matemática que durante la guerra ella vio un chico, un pequeño chico judío que le estaban garrando, dragging, dragging, jalando, jalando a su muerte y durante cinco minutos su cabello se puso cana y él nunca olvidó esa historia, pero cuando empezó Bramagrotzka preguntó a los que estuvieron con, estaban con él en la clase ¿recuerdas esa historia? ¿recuerdas? Nadie recordaba, solamente Tomek y él tenía una decisión yo puedo olvidar también porque no es no es una historia aún no no sabemos el nombre del chico no sabemos exactamente qué pasó no sabemos si es verdad o no es posible que su pelo se fue en cinco minutos cambió de color no pero él decidió yo voy a contar esa historia porque ese pequeño niño tiene que tener un sitio un sitio en la memoria de la gente no importa que no sabemos cómo se llama y eso es una de las cosas geniales de Tome que él me ha aprendido que los fragmentos son fragmento es una palabra sí ok los fragmentos son importantes como las historias completas tal vez más importantes que las historias completas y yo creo que lo que sabemos sobre puede ser sobre nuestras familias sobre otra familia son cosas que tenemos que llevar al futuro sí a las siguientes generaciones yo creo que lo que dices es muy importante el recordar y no solamente en este caso del holocausto decir que nunca suceda pero hacer algo al respecto y yo creo que sí una forma muy bonita de hacer eso es el proyecto que tú estás haciendo creo que otro día ya en unas semanas Leora nos va a hablar de ese proyecto que la verdad igual es increíble pero nada más quería pues mencionarlo eso es lo que Leora está haciendo digamos por la memoria del holocausto nada más si quieres como que dar un pequeñísimo explicación de qué es es un archivo 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 un archivo online en el internet con gente en Polonia que están cuidando la memoria de los judíos en muchas maneras como profesores guías maestros con arte con teatro limpiando limpiando cemeterios cementerios cementerios sí porque yo creía que era muy también tener sus voces las voces de los polacos que están haciendo esa obra sí claro y es parte de lo que decías de romper como esa barrera como que ese odio entre a veces judíos con los polacos por lo que sucedió y pues es un proyecto increíble el que está haciendo Leora y nos va a estar hablando también de él en unas semanas pero bueno gracias Leora por hablar de la historia de tu mamá sé que también es pues como generaciones a veces también difícil el recordar el sufrimiento o pues las cosas que tuvieron que pasar pero como dices es importante para que se quede en la memoria y bueno antes de pasar tenemos algunas preguntas quería nada más bueno siempre tomamos una fotografía de bueno de la reunión para tenerla de recuerdo entonces bueno quien pueda prender su cámara sería muy bueno para que quedara aquí como memoria como estamos hablando de lo que estamos haciendo y ya después pasamos con las preguntas ok ya estoy viendo que están algunos prendiendo su cámara voy a esperar un segundo porque luego alguien se pierde porque no no le di un poquito de tiempo para prenderla ok entonces voy a tomar la foto una dos tres a ver espérenme un poquito porque somos muchos y tengo que pasarla a la siguiente ok una dos tres y falta la última ok muchas gracias a los que prendieron sé que no siempre se puede prender la cámara pero que estén aquí escuchando estas historias como dice Leora pues es parte de mantener viva la memoria ahora quiero dejarle lugar a Isaac a que pueda ayudarnos con las preguntas y si él tiene también alguna para Leora bueno primero que nada Leora muchas gracias muchas gracias por tu por tu historia por relatarnos por ponernos todo esto a Sam muchas gracias dejo me encanta que lo haga Sam todo esto porque son nuevas generaciones no son generaciones segunda generación sino ya es como una tercera cuarta generación transmitiendo lo que sucedió en el holocausto no dejándolo olvidar y manteniendo la memoria y creo que esa es la parte más importante y que no sea siempre la gente mayor la que lo esté recordando sino sean ahora sí los jóvenes los que están participando como hay varios que están acá también quiero agradecer tenemos hoy mucha gente tenemos gente del centro multisensorial del estudio del holocausto por acá tenemos a gente de los instrumentos de la esperanza esta es una de las primeras preguntas tenemos a Mario Sinay que ya comentábamos todo un historiador tenemos a gente muy interesante de todos lados saludos de Venezuela de Argentina de España alguien por ahí de Israel etcétera lógico de México Leora la gente se interesó mucho yo primero tenía antes que eso la primera pregunta es Leora tú dijiste tu mamá no contó sobre lo que le pasó no quiso contar sobre todo esto hasta que vio que otros lo hicieron que sucede en muchos casos nos tocó a nosotros con un sobreviviente que hasta que no llegó y pisó Auschwitz su familia no sabía nada y de ahí empezó a contar pero la actitud ante la vida que tenía tu mamá o la actitud ante la vida que tenían ¿cómo era? porque como tú dices en algunos momentos le quedó la experiencia de persinarse y decir gracias a Dios de alguna manera ¿cómo era su actitud y esos momentos sin tocar mucho el holocausto primero quiero decir no es que no es que ella tenía que empezar hasta que otros escribieron sus memorias es solamente que un día no sé por qué ella decidió leer lo que la gente había escrito pero estás preguntando ¿qué era su actitud en general? Sí, su actitud ante la vida general o sea ¿cómo la tomaba la vida? hemos platicado con varios sobrevivientes algunos tomándola de un sentido como agradeciendo a la vida y tomando un nuevo sentido otros que sienten todavía el dolor de lo que les pasó y todo esto y muchos lo reflejan hacia sus hijos y hacia sus nietos y todo eso por ahí tenemos una sobreviviente que se convirtió en rockera ¿sí? con sus poemas que escribió entonces ¿cuál es la actitud que tenían y cómo se lo transmitieron a ustedes a sus hijos o a ti a su hija? Es muy difícil para mí decir en general cómo era su actitud y también es la única madre que he tenido no puedo comparar con otros sí solamente puedo decir que aún si no hablaba del holocausto tantos años claro claro que todas esas experiencias vivían dentro de ella y ella era socióloga antes pero tenía otra concentración y después de que después de empezar a escribir su historia empezó a buscar respuestas a preguntas que tenía sobre el holocausto su primer libro después de Dry Tears era When Light Pierced the Darkness cuando la luz no sé entró en la oscuridad y en ese libro está buscando cuáles características tenían la gente que salvaron a los judíos en Polonia porque ella quería saber por qué o cómo podemos saber tal vez que una persona tendría tendencia a hacer una cosa así y después escribió sobre mujeres y hombres durante el holocausto y también judíos que han salvado a otros judíos como su libro Defiance sobre los hermanos Bielski que tal vez unas personas aquí han visto la película que hicieron sobre eso yo veo una pregunta en qué idioma escribió los libros hay hay varias preguntas pero la primera sobre en qué idioma lo escribió si quieres ella escribió en inglés pero existen no sé si hay en español yo sé que hay varios en italiano en japonés en alemán en dutch pero no no sé si hay en español preguntan por acá qué significa para usted ser hija de un sobreviviente del holocausto creo que lo que yo como dije a mi madre que es mi única madre yo yo soy yo y eso es una una cosa que un dado que puedo definir a mí misma pero hay muchas cosas no es la única cosa no en un mano y en otro mano como en inglés en un mano y en el otro en un 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 es solamente una cosa pero en el otro lado he dedicado a mi vida a esos esos temas entonces creo que sí es importante y creo que es importante que una hija de sobreviviente es la que está diciendo que hay buenos polacos yo yo tengo más legítima legitimidad 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 porque yo si hemos más que 100 personas de nuestra familia han sido asesinados durante el holocausto no es que estoy viniendo de afuera o no es que yo mi misma soy polaca que está haciendo ese trabajo y estoy diciendo somos muy buenos no yo tengo esta historia la tragedia en mi historia pero yo puedo ver eso y puedo ver también lo que están haciendo hoy muy interesante leora este tengo bueno antes de que pase y me encantaría tengo una pregunta de denis que me encantaría que la haga denis pero antes de eso quien hizo la pregunta de la sobre del ser hija de sobreviviente nos puso acá no sé si ella lo quiere decir pero si no te lo leo es conmovedor todo el relato como hija de sobreviviente que toda mi vida escuché desde niña el relato de sus experiencias y el de sus amigos desde no tuve el coraje de ir a Polonia pero estoy proyectando hacerlo y escucho lo conmovedor que fue lo removedor que fue para ella y es removedor para mí escucharla o sea ya acabas de tocar ahí unas fibras muy sensibles y si hubo buenos polacos también lo sé bien y mi mamá quedó en contacto con ellos está justo con una sobreviviente y ahora me encantaría si denis Isa ¿qué es removedor? She moves you move her feet moving like touching coaching coaching it was very touching for her denis si quisieras hacer tu pregunta creo que es una pregunta muy interesante y nos encantaría que alguien joven también que siempre está con nosotros la haga denis sí por supuesto bueno primero que nada hola a todos ¿qué tal? este yo soy denis y también nos comentaba que pues al final del día la vida seguía ¿no? cada quien vivía a su manera y a sus limitaciones pues su vida ¿no? entonces a mí me gustaría preguntarle si su madre alguna vez le comentó si tenía alguna distracción o actividad para escapar un poco de la realidad cuando era niña ¿no? porque al final pues vivía una infancia difícil pero pues no dejaba de ser una niña leía mucho leía los libros más importantes creo de la literatura en Europa cuando estaba en creo que sí en Kielce había una biblioteca y solía tomar libros de la biblioteca cuando estaba en Kielce tenía amigos también porque ella estaba como polaca pero ella eso tal vez no era escaparse porque ella tenía que escuchar lo que estaban diciendo sobre los judíos por ejemplo un día una amiga suya Yanina creo ella dijo que los judíos hacen matza de la sangre de los niños cristianos y mi madre por supuesto sabía que no eso no tiene razón pero sabía que no ella no no hay que reaccionar en una forma muy muy grande pero dijo solamente crees que que eso es verdad y la chica dijo claro que es verdad y mi madre dijo pero como es que nunca hemos visto eso porque los judíos son muy muy inteligentes muy muy sabios saben hacerlo cuando no podemos ver o algo así y después de eso ella vino a casa y tenía miedo de que esa chica iba a saber que son judíos pero nada nada pasó bueno hola cómo cómo estás Leora muy bueno tu español sí 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 quería decirte algo que quería saber si tú sientes lo mismo yo siento que los hijos de sobrevivientes tenemos una conexión invisible no importa cuál sea cuál sea nuestro trabajo o de dónde vengamos el hecho de ser hijos de sobrevivientes tenemos una conexión muy fuerte muy importante de alguna manera somos hermanos y quería felicitarte por esto hermoso que estás haciendo que me ha llegado tanto al corazón que es otro empujoncito más que yo quiero hacer ese viaje a Polonia para encontrar mis raíces ¿verdad Mario Sinay? Mario y felicitar a la organización por hacer este tipo de ah me están me están sí sí me están pidiendo el correo con mucho gusto les voy a dar mi correo felicitar a la organización por hacer este tipo de trabajo cuando tú dices Leora que el nunca más puede ser vacío esto que estás haciendo es algo muy importante para el nunca más y yo pienso que todas las generaciones tenemos que estar involucrados en esto felicitarlos a todos abrazarlos y especialmente a Leora en este día quedo a las órdenes desde mi pequeño país Uruguay hacemos mucho trabajo por esto un gran abrazo y muchas gracias muchas gracias Leora gracias Rita gracias a cada uno Leora sabemos que las personas tienen muchas historias y son parte de conservar la memoria pero también los objetos mantienen la historia todo esto yo tengo dos preguntas en este sentido uno hay algunos objetos aparte de la muñeca como tú platicabas que sean simbólicos de esa época para su familia y la segunda tenemos aquí en el público bueno y en México una asociación una fundación que está rescatando instrumentos musicales y cada instrumento musical tiene su historia sobre el holocausto son los instrumentos de la esperanza son instrumentos de historia y quiero preguntarte porque siempre se lo hacemos a todos si sabes si tú tu mamá o alguien tiene algún contacto o alguno o con la gente que estás de Brahma o de Polonia con todo esto de Neshama algunos instrumentos que puedan contar esta historia para que fueran agregados también conozco por lo menos una persona tal vez más que están haciendo investigación investigación sobre algo que tiene que ver con la música puedo preguntar un un scholar holocaust scholar profesor de holocausto en Polonia Jacek Leochak él dio una una tertulia sobre las cosas que podemos encontrar en la tierra de los campamentos de concentración por ejemplo en Maidanec han encontrado muchas cosas en él habló de llaves y like keys and locks la cosa ganados y llaves ganados ganados y llaves él dijo que si la gente llevara llaves consigo eso quiere decir que creían que o iban a regresar a sus casas o que tenían dominio sobre sus cosas que podían proteger a sus cosas y eso nos dice mucho sobre lo que estaban pensando o por lo menos esperando en cuanto a mi familia y objetos yo tengo el Ken Carter de mi abuela que tiene un nombre falso para ella también documentos documentos de esa época yo dije al principio que la foto que se mostró era la única que tenemos de mi madre durante la guerra y por eso tiene mucho valor sentimental creo creo que Miriam quería hablar bueno es Miriam es es la misma que hablamos ahorita de instrumentos de la esperanza pero Miriam adelante hablar directamente si Leora te agradezco enormemente lo lo que nos estás platicando realmente es invaluable lo que tú estás haciendo y te quiero platicar un poquito instrumentos de la esperanza como bien dijo Isaac somos una asociación relativamente nueva que lo que queremos es justamente cuidar y dar voz y enseñar a las futuras generaciones acerca de el holocausto lo que sucedió a través de algo que puedan ver que puedan tocar lo que nosotros estamos buscando son instrumentos que tuvieran alguna relación con algún sobreviviente ya sea que lo hayan tocado durante este terrible época o que les haya salvado la vida entonces por medio Samantha mil gracias porque a través tuyo y a través que tienen una trompeta por ahí entonces ya te estaremos diciendo Miriam gracias a todo ahí Rita con esto y me encanta que haya más gente joven que quiera participar otro que nos participa desde siempre y además desde España Marcos por favor tenías alguna pregunta para Leora nos encantará escucharte y pues en primer lugar gracias por contar tu historia así como pequeña reflexión mi país España ganó la guerra el fascismo y muchas historias han quedado silenciadas mucha gente no quiere hablar incluso a día de hoy cuarenta y tantos años después es un tema que es tabú que está prohibido que hablas de este tema y te dicen ya estás con lo mismo deja a los muertos en paz o no remuevas el pasado y yo cuando dicen eso me cuesta me cuesta entender esta reflexión por eso me alegra que personas como tú valientes saques lo que pasó cuentes la historia de tu mamá y para mí es un orgullo me gustaría hacerte dos preguntas la primera es ¿cómo es que conoces también nuestro idioma? ¿por qué alguien de Polonia sabe español? ¿cómo sé hablar español? ¿cómo puedo hablar? porque aprendí español en la escuela y después cuando tenía 16 años fui a vivir con una familia en Soquemos en La Mancha durante seis semanas o algo así y cuando estudié en la universidad fui estuve durante dos semestres en Córdoba estudiando por eso pues se te va más bien que a mucha gente de aquí la verdad y luego quería decir algo sobre lo que dijiste al principio que una cosa es que el tío de mi padre luchó contra Franco en 36 y cuando regresó a Rusia Stalin le asesinó y la otra cosa ¿qué era la otra cosa? gente que dicen ¿por qué estás tratando de esa historia? hay que hay que mover adelante una vez estuve en el aeropuerto en Varsovia y en la cola la cola para para pasaporte para seguridad y un hombre alemán estaba enfrente de mí empezamos a hablar y él preguntó ¿qué haces para trabajo? y empecé a hablar sobre todo lo que hago en Polonia y él dijo exactamente eso ¿por qué te metas en eso? esa historia ya es muy antigua y después de eso escribí un artículo sobre lo que estaba diciendo antes porque tenía que pensar ¿por qué? ¿por qué es importante? y era entonces que me di cuenta de que es importante por las historias de la gente para porque gente queremos si si hay alguien en una guerra queremos el cuerpo ¿no? queremos queremos recordar los nombres de gente Yad Vashem el memorial para el holocausto en Israel tiene un bookmark para libros y está escrito allí algo que un hombre dijo antes de morir en el holocausto que quiero que el mundo recuerde que había un hombre con un nombre David Berger solamente el nombre es muy poderoso y si conocemos sabemos más aún más totalmente y además aquí en España hace poquito sacamos bueno sacaron a un dictador que llevaba 40 años enterrado y era el único dictador en Europa que tiene su propio palacete que es Franco que estaba en el valle de los caídos que se construyó con está enterrado debajo creo que con 100.000 personas muertas de la guerra y nadie sabe los nombres nadie sabe quién hay si está tu abuelo si está tu padre y a día de hoy aquí en España se sigue luchando el gobierno ahora parece que está dando un poquito de ayudas pero hay muchas personas que incluso y no saben si su padre si su hermano si su tío si yo con vida o qué pasó con ellos y luego la segunda y última pregunta me gustaría preguntarte qué opinas o qué estrategia manejarías cuando alguien niega el holocausto o dice que es exagerado o que no pasó como se nos cuenta porque en las redes sociales youtube instagram facebook me doy cuenta que a veces veo algún vídeo algún comentario algún reportaje y el 80% de los comentarios son todos malos de gente que lo niega y es gente joven y a mí como joven me preocupa me inquieta porque el día que la gente superviviente los hijos de supervivientes ya no estéis qué va a pasar y eso me da miedo yo vi una vez una película en un festival de cine de películas judías y era sobre dos jóvenes dos hermanas jóvenes en Rusia que no sabían nada al holocausto no conocían la palabra holocausto y se fueron a Auschwitz a aprender la historia yo creo que la manera más la mejor manera es que la gente conozca gente que han vivido esa historia desafortunadamente en poco tiempo eso no sería posible por eso también creo que lo que Sam está haciendo lo que por supuesto Steven Spielberg ha hecho es tan importante yo es es muy triste lo que estás contando que 80% de los jóvenes en los momentos no creen que el holocausto sucedió en mi trabajo yo encuentro otra cosa porque estoy hablando de los polacos que hacen buenas cosas siempre la gente me está diciendo no hay que ir a Polonia todos los polacos son antisemitas cosas así yo estoy luchando contra esos ese tipo de creyamiento no sé actitudes comportamiento ya creo que Mirla quiere decir algo tiene que activar su micrófono salón a todos y que tengan una buena semana y que todos estén bien yo más era para saludar al grupo y que todos estén bien que todos estemos con paz y que aprendamos mucho más en el grupo y todos estemos bien muchas gracias igualmente a ver hermanos desde Acapulco estamos de vacaciones estamos de vacaciones pero ya vi que estamos todos en los grupos que nuestro grupo ya en nuestras ocasiones ha entrado pero sí les deseo lo mejor un feliz año nuevo todo lo mejor es año salud felicidad y alegría para mejorar el próximo año y que todos estemos bien con salud y ya regresaremos a México pronto para estar todos unidos otra vez que estemos con un fuerte abrazo con todos estemos bien y que tengamos una vida ya mejor y ojalá esto se termine y mejore todo en nuestras vidas muchas gracias igualmente sí claro que feliz año nuevo a todos antes de que que se vayan bueno va a decir algo la señora Mirla yo también voy a leer un poema que yo escribí entonces sabe señora Mirla yo soy de Argentina y puedo decir que acá en la para que vaya transmitiéndose de la gente que pasó la guerra a los jóvenes se ha hecho una película de de sobre el gueto y sobre los jóvenes que han viajado y su experiencia de conocer todo eso para que ellos lo transmitan a las otras generaciones muchos han ido a escuelas judías a transmitirlo y lo digo con conocimiento porque uno de los que está involucrado en eso es uno de mis nietos muchas gracias y es muy importante como decíamos para esto de la memoria recordar todo lo que pasó y más los jóvenes creo que tenemos otro comentario de Graciela adelante bueno yo quería hablar especialmente porque me dio el pie la señora que habló previamente he sido la directora fundadora del museo del holocausto acá en Buenos Aires así como la directora para América Latina de la Shoah Foundation entonces toda esa experiencia con los sobrevivientes hemos trabajado con alguna de la gente que hoy está acá en esta reunión como Rita y otra gente que fueron algunos de los entrevistadores con Mario Sinay hoy estamos haciendo los viajes a Polonia y a otras a otros países siguiendo las huellas de la Shoah pero especialmente quería destacar el trabajo fuerte que se ha realizado desde el museo del holocausto que tiene ya más de 20 años se ha refaccionado últimamente con última tecnología y luego la pandemia yo hoy no dirijo el museo pero lo que se ha hecho en todos estos años es como comentó la señora que previamente habló trabajar muchísimo sobre las historias y trabajar mucho sobre la historia la posibilidad de dar a conocer quienes viven hoy aquí o quienes vivieron hoy aquí en Argentina y vinieron de la triste historia de la Shoah muchos de ellos no hablaban comenzaron a hablar en especial después de la Shoah Foundation y los testimonios y lo hicimos en escuelas lo hicimos con la policía lo hicimos con institutos militares y yo creo que todo eso no solamente va acercándonos al tema y va acercando a otra gente al tema judíos y no judíos sino que también va enseñando esto otro que ustedes comentaban en las charlas extraordinaria charla leora sobre aquello que va pasando entre los grupos que parecieran antagónicos somos judíos tenemos la Shoah Mario Sinai dice con abrazo de oso así nos los dejamos salir y yo pienso que esta apertura que se dio en los últimos años este interés de Yad Vashem por ejemplo que solo se permitía docentes judíos para los distintos cursos y hace alrededor de 20 años comenzaron a ir docentes no judíos también a aprender sobre Shoah para poder transmitir bueno quedo a vuestra disposición nuevamente muchas gracias por esta actividad que me llegó por Eliana Rapp para que pueda ir este dándolo difundiéndolo así que gracias a cada uno muchas gracias muchísimas gracias nos vemos en Polonia estuve en Buenos Aires una vez porque una amiga mía de después de la guerra vive espero que todavía vive en Buenos Aires después me escribís quién es y yo te digo te la busco pues muchas gracias Leora la más grande que participaron como siempre para todos los que entran y todo hay una grata sorpresa un detalle muy especial agradecemos el estar haciendo todo esto no nada más por esta plática sino por toda la labor que está haciendo con Voices of Silence entonces ¿podemos interrumpir un poquito? es tuyo el micrófono ok llame rápido yo nada más quiero decir que aquí en México también hay un museo que se llama La Tolerancia y habla de los judíos y de todas las épocas que han pasado los judíos en México y la gente va todo judío sino judío es un museo muy bonito y la gente va y les gusta también tenemos el museo de la segunda guerra mundial en un templo y también van o sea hay mucha información también está la marcha de la vida que hacen una vez al año los muchachos en las escuelas se habla muchísimo los abuelos y los nietos siempre dan siempre dan cuando ya no existe el familiar dan conferencias todavía tenemos en México algunos sobrevivientes y algunos hablan o sea hay muchísima difusión sobre la segunda guerra mundial gracias hasta luego ya para decirles ya nosotros ya sí nos damos para decirles lo mejor para todos que todos estemos con tal comienzo y tengamos buenos escenajes y buenas zinges y todas buenas felicidades y muy buenos deseos para todos y que todas esas pláticas y de todos salgan bien y con Dios nos dediga también muchas gracias bueno antes de terminar voy a compartir este el poema que yo hice bueno estoy teniendo un poquito de problemas para compartir primero yo quiero decir gracias a ti a Isaac a todo el mundo que está aquí lo siento por los errores que hice en español pero espero que era bastante understandable y muchísimas gracias gracias Leora claro que sí entendimos muy bien como ya te dijeron tienes un español muy bueno y bueno qué mejor manera de terminar esta reunión con ahora también es el primer poema que hice en español porque todas las otras reuniones habían sido en inglés pero a ver permíteme un poquito porque estoy teniendo un poco de problemas para compartir la pantalla bueno a ver voy a intentar compartirla porque no sé qué pasaba ok nosotros ya nos damos nosotros ya nos damos suerte que estén bien gracias a ver creo que ahí se ve bueno no se ve con perdón no sé por qué tengo un poco de problemas pero bueno lo voy a leer solo que hay un poco de ruido déjenme ver qué pasa ok dice un milagro fue su salvación solo una niña y vivió un horror el escondite fue su infancia el sobrevivir fue su ganancia pues hoy su historia es contada y por generaciones venerada muchas gracias Leora nuevamente y pues yo sé que tu mamá está muy orgullosa de ti por todo esto que estás haciendo y gracias por contar tu historia ahora todos si pueden pues le decimos adiós a Leora muchas gracias muchas gracias se puede ver la repetición va a estar en la página web del diario judío y le seguimos mandando las invitaciones para también este evento importante que vamos a tener de conmemoración del día del holocausto feliz año nuevo a todos saludos gracias hasta luego bye chau chau gracias feliz año ya vuelve justo en el blanco gracias te cantamos gracias chau Gracias.